¿Qué tal amigos? Bienvenidos a Sembrarte. Soy Cris. Hoy hablaremos sobre el amor, algo más que un sentimiento humano. De acuerdo a la Real Academia de la Lengua Española, el amor es un sentimiento intenso del ser humano que necesita y busca el encuentro, unión con otro ser. Ser que naturalmente nos atrae, nos completa, nos alegra, de energía para convivir y comunicarnos y crear. Pero, ¿qué es un sentimiento? Es materia, es energía. Lo más seguro es que sea una energía. Y si es así, entonces hay que observar el efecto que produce. Porque la tierra y el agua se complementan, se necesitan, junto con el aire y la luz, dan energía a todo ser viviente, creando los universos de formas y colores de toda manifestación de vida. Un pájaro necesita del aire, un pez del agua, una planta del sol y nosotros de todos ellos, de todo nuestro planeta. Así que para entender el amor en su máxima expresión, basta solo cambiar la palabra sentimiento por la palabra energía. Y así tendremos que el amor lo es todo y lo abarca todo. Lo más importante está en ti, en mí y en todas partes. Es momento de cambiar conductas o egocentristas por conductas incluyentes y manifestar sus distintas formas de amor en actos sencillos y muy sutiles. Recuerda que está sembrando para mañana estar cosechando. Les mando un beso y nos vemos muy pronto. ¡Gracias!